¡Suscríbete al canal! Otros como Hugo Londoño, quien se encontraba en un viaje de negocios en Perú, han tenido que tomar vuelos express por la emergencia. Sin embargo, viajeros piden al gobierno no olvidar a las personas que están quedando varadas en otros países ante las repentinas medidas, incluso sin la posibilidad de devolverse por no tener el dinero para este tipo de vuelos y hasta sin dónde hospedarse. Mi llamado es a que el gobierno haga un censo de todas estas personas y puedan asistirlas, así sea en este periodo de 30 días. Migración Colombia se prepara para el cierre de los aeropuertos el próximo miércoles. ¡Gracias!